Acaban de internar nuevamente a Jorge Lanata. Vos sabés que, bueno, él tuvo una internación que duró aproximadamente 24 días. Estuvo muy grave, lo contó él cuando volvió a la tele, cuando volvió a la radio sobre todo. Ayer él faltó a la radio porque estaba con fiebre. El domingo se lo vio. El domingo te voy a decir que se lo vio agitado. Se lo ve como que le cuesta mucho hablar. Desde que él volvió, la verdad, que no se lo vio 100% saludable. Lo que escuchamos en el programa también te das cuenta que se lo escucha todo el tiempo como agitado a la hora de ver. Si bien hace tiempo que se lo escucha agitado, pero después de esta última internación, mucho más, está como más tranquilo, pausado. El domingo es lo que le pasó también, que tuvo dos entrevistas fuertes, porque tuvo a Morales y tuvo a Macri. Como muy, muy bajo. Bueno, muy bajo, muy tranquilo. Como que se hicieron las notas solos, ¿no? Porque la verdad que se lo veía. No era el mismo Jorge que uno está acostumbrado a ver. Bueno, le puedo decir por qué. Un segundito, que termino. Vos sabés que los compañeros de él de la radio se enteraron hoy que estaba internado por un tuit que acaba de subir Ángel Lebrito. Ellos si bien sabían, porque ayer él faltó a la radio, sabían que estaba con fiebre. Y él, ayer a la tarde, avisaron de que tampoco se iba a presentar hoy y no sabían nada de la internación. Claro. O sea, se acaban de enterar por Ángel. Sale desde la casa. Y sienten un poco lo mismo los compañeros, que no lo vieron desde su última internación. Es complejo, Pampi. 100% saludable. El cuadro de él, o sea, va a ser muy difícil que se termine de recuperar. Le puedo dar los motivos por los que está internado. Tiene una neumonía. Eso es lo que lo lleva de vuelta a internarse a Jorge Lanata. La neumonía es una infección. Obviamente que él siempre está dando vueltas, digamos, sobre esos cuadros. Él siempre hace el programa desde la casa con algunos, digamos, de sus colegas que van a su casa y el resto sale desde Mansilla, que es donde está Radio Mitre. La verdad, una situación compleja. Lo está acompañando Elba, como siempre, al pie del cañón. Pero bueno, él a veces tampoco es su paciente difícil, dicho por él. Digamos, no estamos diciendo nada. Pero, Cari, esto nos preguntamos desde el día que volvió a la televisión, que volvió a trabajar. Sí. La verdad que hablamos de si estaba bien que haya vuelto. Bueno, él tiene ganas. Tiene las elecciones también. Tiene ganas, le pone todo. Es una persona, digamos, muy inteligente, muy tozuda y va a trabajar. Hasta cuando él quiera. Pero bueno, ya con este diagnóstico de neumonía es más complejo. Él en su última vuelta ahora también volvió con un mensaje distinto a la nata que estábamos acostumbrados. Como más, él decía, ¿no? De atención a las verdaderas cosas de la vida, a disfrutar un poco de lo que te gusta hacer. Porque él, esta última vez, sintió la muerte muy cercana. Dicho por él, por eso lo digo. Ayer Elba vino a trabajar al día de Mariana. Por eso digo, cuando faltó la nata, porque estaba con fiebre. Cuando la vieron a Elba trabajando, no hubo tan... Acá me dicen que era... A ver, que es pronto por prevención. Porque ahora la fiebre, al de que estoy contando con ustedes, que ayer a la tarde como que subió un poco más. Y por una cuestión de que es un paciente... Que hay que cuidarlos muchísimo, porque es de alto riesgo. Lo internaron. Y no se creen con el que dicen tú. Tiene que ver con la internación anterior. ¿Se acuerdan de la internación anterior también? Que estaba delicado, fiebre. Que de un día para el otro lo internan. Bueno, se va a hacer estudios. Acá no se va a hacer estudios. Y está en observación en las Avalores. Pero la diferencia de lo que decía Floro, cuando se lo vio, cuando se lo vio, cuando se lo vio. Cuando se lo vio, cuando se lo vio, cuando se lo vio, cuando se lo vio. Y después de ahí, en la radio, vimos el domingo.